Hola, soy Normas y quiero agradecerles realmente a todos y estoy muy contento por cómo se viene desarrollando la carrera hasta ahora. Era una carrera muy difícil y muy dura. Traté de prepararme lo más que pude este año y por ahora viene siendo bastante buena, salvo ayer que tuve algunos problemas, pero hoy pude salir y recuperar esos minutos. Bueno, la verdad que fue increíble hoy. La sensación de haber llegado a Salta y con este recibimiento fue el mejor cumpleaños que tuve hasta el momento. La gente se pasó. Fue muy bueno recibir todo esto. Así que más que contento, muy feliz. Y bueno, me dan la energía justa para recargar las baterías y todas las fuerzas para la segunda semana que hice. Este día para mí fue muy importante. Es muy importante, perdón. Y mañana va a ser, va a ser bueno para hacer algunas cosas. Nosotros también. Trabajo en meditación activo, algunos masajes. Y bueno, tener más tiempo para preparar todas las cosas para la segunda semana. Y si bien es muy dura, mucha navegación, mucha arena, mucho calor. Seguro va a ser la parte más dura de acá. Con lo cual va a ser muy decisiva y hay que estar muy bien. Bueno, la etapa de hoy fue muy buena. Me gustó a mí. Fue bastante técnica. Echemos por zonas grabadas, sin voz, caminos sin voz, montaña, piedras, por zonas rápidas también. Marítulos peligrosas. Y bueno, se haría tratar de llevar un buen ritmo. Con seguridad también. No, digamos, demasiado. Y no se pude conseguirlo. Así que concluyo. Ahora a enfocarme y a calentizar un poco, relajar y preparar todo el mundo. A esta llegada emocionante i las antiguas. Con una actuación brillante etapa de hoy. Impresionante. ¡Eso! Bueno, le voy a pedir el... Gracias.